La hoja de mi corazón es algo, ya estoy alto de recuerdos, como un hacer tan tonto, de quemarme a fuego, le doy al final, quedarme solo. Sin el menor deseo, un recuerdo, me ardejo al fuego lento y me quema, porque tú eres tondo y yo me quedé sin nada, hasta sobra un mañana para mí. Quiero arrojar por la ventana todo y resaltar mi vida, ojalá le quede un gozo de mi corazón es algo, ya estoy alto de recuerdos, como un hacer tan tonto, de quemarme a fuego, le doy al final, quedarme solo, solo. Quiero quemarme a fuego lento, busca dicho y falso amor, quiero librarme así, de busca dicho y falso amor. Quiero quemarme a fuego lento, busca dicho y falso amor. Quiero quemarme a fuego lento, busca dicho y falso amor, rescataré mi vida, no me engañes, no me gustes tú. Quiero quemarme a fuego lento, busca dicho y falso amor. Yo quiero verte, no quiero nada, solo quiero vivir tranquilo. Quiero quemarme a fuego lento, busca dicho y falso amor. Me quemarme a fuego lento, me quemarme a fuego lento, me quemarme a fuego lento, busca dicho y falso amor. Quiero enojar con la ventana todo, y rescatar mi vida, ojalá le quede un gozo de mi corazón es algo, ya estoy alto de recuerdos, como un hacer tan tonto, de quemarme a fuego lento, ojalá le quede un gozo de mi corazón es algo, ya estoy enojar con la ventana todo, ya estoy enojar con la ventana todo, ya estoy enojar con la ventana todo, ya estoy enojar con la ventana todo.